Saludo con mucho gusto a Pedro Tello Villagrán, él es analista de temas económicos. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Tania, muy buenas tardes. Oye, Pedro, ya aprendimos los mexicanos la lección ante, bueno, pues la crisis económica en la que nos encontramos. Parece ser que nos hemos manejado bien en lo referente a los créditos. Consideras que ya aprendimos la lección. Yo creo que hay historias de todo tipo. Por una parte, hay empresas que han tenido que acudir al crédito como el último salvavidas para mantenerse en operación. También hay familias que han utilizado el crédito, particularmente el de la tarjeta, para tratar de compensar por esa vía los ingresos que perdieron tras haber perdido el empleo parcial o temporalmente. Y en otro extremo están quienes desde el lado de las empresas, pero también de las familias y a título personal, decidieron que frente a la incertidumbre en el panorama económico nacional, lo mejor era ser muy cautos, hacer a un lado las solicitudes de crédito y esperar a que los tiempos les dieran la tranquilidad a las empresas de tener ventas y cobranza apropiadas, y a las familias la certeza de que quienes tienen un empleo hoy lo van a tener mañana y, consecuentemente, van a tener el ingreso que les permita tomar un compromiso de crédito y pagarlo puntualmente. Así que hay historias de todo tipo, aunque lo que es un hecho es que del 2020 a la fecha, el financiamiento de los bancos a las personas, al consumo y a las empresas ha ido a la baja. Oye, ¿cómo estamos en cuanto a cartera vencida? Porque, bueno, el año pasado casi un billón de pesos, el 20% de la cartera total bancaria fue sujeta a estos programas de reestructura, pero parece ser que ni con eso las personas, muchas de ellas están pudiendo pagar estas deudas con los bancos, ¿no? Sí, recordemos que el programa de reestructuración de adeudos y de posposición de pagos que aplicó la Asociación de Banqueros de México el año pasado, prácticamente terminó en febrero de este 2021. Así que, frente a la realidad de tener que retomar los pagos como empresa o como individuo, muchas familias y muchos negocios ahora sí enfrentan dificultades porque su flujo de ingresos o sus ingresos han venido a menos, en el caso de las empresas, por las ventas que han permanecido muy bajas, y en el caso de los hogares, porque al menos uno de sus integrantes ha perdido el empleo y alguno más seguramente ha tenido que sacrificar una proporción de sus salarios con tal de mantener la fuente de trabajo. Así que, tenemos una cartera vencida que se ha ido al alza, pero vale la pena señalar, Tania, que a pesar del aumento de una cartera vencida, en este momento el porcentaje de la misma todavía es un porcentaje manejable y los bancos cuentan con reservas perfectamente bien acumuladas para hacer frente a un eventual impago generalizado en el crédito en México. Bueno, y eso, ¿cómo se vislumbra hacia el segundo trimestre del año? Porque, de acuerdo con otros colegas tuyos especialistas, dicen que esto va a ser más complejo, ¿no? Porque, bueno, en estas reestructuras que vimos en el pasado, en los meses pasados, no hubo, pues, esto que tiene que ver quitas de capital, verías probable quitas de capital en los próximos meses. No, lo veo difícil. Yo creo que los bancos van a optar por sentarse a negociar o a revisar el caso de cada uno de sus deudores, y en función del historial crediticio, en función del historial en lo que al pago puntual de esos compromisos financieros se refiere, irán siendo más y más flexibles para no generar un aumento injustificado en la cartera vencida. Y por el otro lado, en lo que atañe a las empresas y a los individuos, a los deudores, vale la pena señalar que el segundo semestre de este 2021 será un semestre todavía muy complicado, de ahí que vale la pena recordar que tenemos en este momento 2.400.000 mexicanos en edad de trabajar sin un empleo, y tenemos 7.300.000 mexicanos que aún teniendo un empleo y una fuente de ingresos se consideran como subocupados, es decir, requieren un empleo adicional y requieren un ingreso adicional para poder atender los requerimientos de casa. Bajo esta circunstancia de una economía que avanza lentamente y familias que no han podido recuperar los empleos que se perdieron el año pasado, pues es difícil esperar que el financiamiento tenga un repunte y al mismo tiempo que no se vayan presentando aumentos en los porcentajes de personas que dejan de pagar y de empresas al mismo tiempo. Oye, además en este periodo leía yo que se incrementó el uso de la tarjeta de débito, eso por un lado, y por otro lado, pues que personas daban de baja pues sus tarjetas de crédito, estos dos fenómenos. Sí, por supuesto. El último dato que yo dispongo habla de que hasta el mes de febrero prácticamente se habían dado de baja cerca de 10 millones de tarjetas de crédito, lo cual indica que las familias han optado en actitud muy cautelosa, muy cuidadosa en lo que al manejo del dinero plástico se refiere. Y además, bueno, si no tienes un empleo que te permita garantizar el pago de ese que es el crédito, ese sí el más caro en todo nuestro país, pues lo mejor es hacer a un lado la tarjeta, resguardarlo, bien cancelarla. Y por cuanto al empleo de la tarjeta de débito, yo creo que tiene que ver con el proceso mismo de bancarización que ha tenido lugar en México, y me parece que quizá la lección más importante que se ha ido aprendiendo en estos meses es que el uso de la tarjeta de crédito tiene que ser más prudente de lo habitual, y sí, y solo sí, tenemos la certeza de que contaremos con el ingreso suficiente para poder pagar puntualmente intereses y capital. Pedro, pues vamos a seguir viendo complicaciones económicas, pues, bueno, producto justo de esta crisis económica de la que ya venimos hace un año, ¿cuál sería el llamado para los usuarios de las tarjetas? Para, pues a lo mejor que ven ya actividad económica, no confiarse, no sé. Yo diría que son tres las observaciones más importantes. La primera y la más relevante, cuide su trabajo. De su trabajo depende el ingreso que lleva al hogar, y de ese ingreso depende la compra de los bienes y servicios que sirven en la mesa para los integrantes del núcleo familiar. Segunda recomendación, antes de usar su tarjeta, haga una lista de todos y cada uno de sus gastos para diferenciar entre los gastos verdaderamente indispensables de aquellos de los que puede prescindir. Y tercero, utilice la tarjeta de crédito sí y solo sí, subrayo sí y solo sí, dispone de la capacidad para pagar puntualmente el total de la deuda, en lugar de tener que enfrentar acumulación de capital, más intereses que vayan haciendo cada vez más y más difícil el pago de la deuda. Yo diría la tarjeta de crédito no es una extensión del salario, sino es un instrumento solamente para hacer frente a emergencias y cuando se tiene la certeza del control presupuestal personal o familiar. Bueno, pues ahí están las recomendaciones muy puntuales. Pedro Tello, muchas gracias por estos minutos con Meganoticias. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Participe con nosotros. Ya conoce nuestras redes sociales. Usted utiliza en estos días su tarjeta de crédito o es usted responsable, prefiere pagar en efectivo, participe. Y bueno, vámonos.